Hay personas que son capaces de tener un tipo de sueño, que aunque en estudios anteriores se consideraba poco usual, a la vista de los nuevos datos recogidos, resulta que no sería tan extraño, estamos hablando de los sueños lúcidos, que son aquellos en que la persona es consciente de que está soñando. De esta manera, es capaz de controlar lo que ocurre dentro del sueño y manipular el mismo de manera deliberada, tomando en cuestión sus emociones, pensamientos y acciones, puede modelar incluso el entorno o contexto de este sueño. Hay estudios que afirman que cerca del 55% de las personas experimenta uno o más sueños lúcidos a lo largo de su vida. De ese porcentaje, el 23% lo hace una o más veces por mes. Stephen Laberg, doctor en psicofisiología de la Universidad de Stanford, plantea que los sueños lúcidos intensifican y destacan la autorreflexión, inherente a toda actividad cognoscitiva humana, y especialmente a la meditación. A su vez, para el profesional estos constituyen una realidad subjetiva y fisiológica a la vez, y por ende paradójica, a pesar de exigir una activación del sistema nervioso central propia de la vigilia, son un fenómeno del sueño. Los sueños lúcidos se presentan en distintos niveles, que indican la mayor o menor consciencia que tiene la persona a la hora de soñar. Estos niveles son Estado prelúcido Mientras soñamos, notamos que algo está mal, o es, raro, pero no logramos reconocer que. Estamos al borde del sueño lúcido, pero todavía no llegamos a él. Bajo nivel de lucidez Por un momento nos damos cuenta y somos conscientes de que estamos soñando. Sin embargo, algún acontecimiento termina evitando que podamos sumergirnos en el sueño lúcido. Alto nivel de lucidez Somos completamente conscientes de que estamos soñando, y que todo lo que nos rodea es ficticio. Tenemos cierto control sobre nuestro entorno y acciones dentro del sueño. Lucidez absoluta Permanecemos conscientes de que estamos soñando todo el tiempo. No hay ningún salto, ni vacío, en la continuidad. ¿Por qué tenemos sueños lúcidos? Pese a las numerosas investigaciones, aún no existe ninguna certeza de por qué se producen los sueños lúcidos, y cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos soñando. Los estudios llevados a cabo demuestran que las ondas cerebrales son bastante similares entre las personas que tienen sueños lúcidos y aquellas que no. De todos modos, si existe cierto consenso entre los investigadores en que lo que genera que una persona tenga un sueño lúcido se origina dentro del cerebro, y no responde a estímulos externos. De acuerdo a Susana Martínez Conde, profesora de Neurología de la Universidad Estatal de Nueva York, existen estudios que prueban que las personas más reflexivas o introspectivas con sus pensamientos son propensas a tener más sueños lúcidos. Para la profesional, estas personas también tienen una alta capacidad metacognitiva. Esto es, la posibilidad de reflejar y evaluar los estados mentales de uno mismo. Básicamente, se trata de cuando pensamos sobre el pensamiento. Otro estudio demuestra que las personas con sueños lúcidos frecuentes tienen un mayor volumen de materia gris. Este elemento se ocupa del pensamiento consciente, la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria. Todo ello puede aumentar las capacidades metacognitiva y favorece las probabilidades de que la persona tenga sueños lúcidos. ¿Quiénes pueden tener sueños lúcidos? ¿O nironautas? Cualquier persona puede llegar a tener sueños lúcidos, ya que no se necesita una condición especial para tenerlos. Lo mismo en adultos no es muy usual tenerlo. Se estima que la población de adolescentes es donde más se produce este fenómeno. Generalmente se desarrolla en personas inteligentes y que tienen usualmente pesadillas, ya que puede comenzar como un sistema de defensa. Las personas que tienen sueños lúcidos se la llaman onironautas. Estas personas tienen la capacidad de experimentar mayor grado de control durante sus sueños y frecuentemente tienen estas experiencias. Según algunas investigaciones, los onironautas tienen más desarrollada la corteza prefrontal anterior del cerebro. La misma se encarga de los procesos cognitivos conscientes y de la autorreflexión. Otra explicación es que las personas con sueños lúcidos son personas con un control muy rígido de sus pensamientos y acciones, por lo que este control se llevaría también al momento de dormir. Aunque estas dos teorías parecen contrarias, no lo son. Las personas que tienen un control muy exhaustivo de sus acciones son personas muy autoreflexivas, que piensan antes de actuar y controlan sus impulsos.